buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chon y chanel amigos tenemos que dar una triste noticia y no es otra sino que muchos de vosotros ya lo sabréis por las redes que ha fallecido la madre de isabel pantojas y doña anna fallecía esta mañana y daban la noticia nos dice que ha sentado como un jarro de agua fría a sus familiares que no se esperaban ni muchísimo menos que en este caso doña anna fuese a tener este final y menos de esa manera pues tan rápida tanto es así que parte de la familia en este caso quico rivera irene rosales anabel pantoja isa pantoja se encontraban ya en la isla de la graciosa pendiente de su prima para estar con ella el día de la celebración de su boda que como todos sabéis era el próximo viernes o sea dentro de dos días tenemos que decir que anabel pantoja nada más enterarse de la noticia pues ha cancelado la boda como era de esperar por supuesto ha fallecido su abuela porque claro doña anna no solamente es madre de isabel pantoja es abuela de anabel pantoja y sobre todo también abuela de kiko rivera que como él decía soy y era su nieto favorito kiko rivera está muy pero que muy enfadado con su familia en concreto pues está enfadado con su madre y con sus tíos y no ha dudado en mandar un mensaje desgarrador desde su cuenta no ha dudado en mandar una carta desde su cuenta desde su cuenta de internet diciendo directamente que en este caso arriesgó fue hasta la isla y perdió perdió porque su abuela ha fallecido aunque igualmente a lo mejor si se hubiese quedado aquí pues estaría en el mismo sitio en el que está porque lo tiene muy claro y es que dice que ha habido órdenes expresas órdenes expresas desde cantora imaginamos que esas órdenes pues vendrán en este caso de su madre en este caso también de su tío imaginamos y no lo sabemos pero cuando dice órdenes expresas desde cantora la cual dice que no quieren y no dejan que vaya nadie a despedirse de doña anna unas palabras que quico ha dicho que se siente roto totalmente que está roto que está solo que está desolado porque como él ha dicho no me dejan despedirme de mi abuela que es un trozo de mí ya desde este momento no quiero saber nada de nadie más todos los demás me importan una mierda porque son unos indeseables lo siento ya ya pero tus hijos no me dejan despedirme ni siquiera me han informado de tu estado tenemos que decir que kiko rivera se encuentra no enfadado más que enfadado él mismo lo ha dicho solo desolado está que no sabe qué hacer como él decía no sé ni lo que ha pasado no sé cómo ha sido ni la hora ni el día no sé lo que va a pasar ahora no sabemos qué hacer y es que kiko ha dicho que se ha enterado igual que se ha enterado muchísima gente del fallecimiento de su abuela y eso es una noticia muy pero que muy triste porque sabemos que doña anna ha estado cuidando mucho de kiko ha estado al lado siempre de kiko y que bueno habrán pasado sus más y sus menos pero sabemos que doña anna y kiko tienen una relación extraordinaria de abuela y nieto la verdad es que en momentos como estos están duros no sabemos si apartar los problemas y poder dejar por lo menos que kiko se respira de su abuela pues sería por lo menos a simple vista sería pues una forma también de que kiko pues se quedase un poco a lo mejor más en paz y a lo mejor aplacar un poco más esos aires que hay ahora mismo entre la familia esas discusiones que hay entre la familia y quién sabe si a lo mejor una noticia de este tipo pues podría llegar a ser pues a lo mejor un entendimiento pero viendo cómo están las cosas viendo la poca predisposición que hay al menos por parte de cantora de los hijos desde ana de doña anna lo vemos muy pero que muy difícil y la verdad es que las cosas no sabemos dónde van a llegar pero podemos ya presagiar que no van a ser muy buenas nosotros solamente nos queda desde aquí desde el canal dale nuestro más sincero pésame a la familia a toda la familia porque doña anna tenía muchísima familia no solamente su familia era su hijo y su hija sino que muchísimas personas que le han dolido muchísimo la muerte y su pérdida por supuesto que desde aquí desde el canal mandamos nuestro más sincero pésame y pedimos por favor que los comentarios sean lo más educados posibles gracias por confiar en nuestro canal son y channel tu diario rosa